¡Gracias! ...aprovechado por el equipo de Tampamey, a pesar del ingreso de Sebastián Soto, las mejores ocasiones las tuvo el equipo de Salvador Mazzini, aunque también Tampamey pudo haber llegado, fundamentalmente a partir de un par de pelotas quietas, los que muy cerca estuvieron de transformarse en goles. Al término del partido, como es habitual en todo por Tampamey, escuchamos con la cámara de Fiorera el testimonio de los protagonistas.